Música Ahora me encuentro en la necrópolis de Arteara y creo que voy a tomar primero el tramo B que me llevará a un mirador creo que lo indica aquí, un mirador que está a 250 metros y la dificultad del camino es fácil aquí está el mirador, vamos allá bueno, ya estoy en el mirador y desde aquí podemos ver la necrópolis de Arteara que sería todo esto y si miro hacia abajo y luego está el palmeral de Aserraderos que es una barbaridad, una pasada, súper bonito Música Música tal como los estamos viendo después del mirador voy a tomar el tramo C que es el tramo principal de 400 metros de media dificultad y atraviesa el cementerio y lo que podemos ver lo que es la necrópolis de Arteara esta es la sepultura del rey y ha sido así denominada por los lugareños del lugar y se dice que en el equinoccio de otoño es cuando el sol alumbra directamente hacia la tumba una de las cosas que lamento es que casi todos los paneles explicativos están de este modo la verdad que la poca conservación del lugar es insultante dado la historia de este sitio y es una pena espero que cambien muchas cosas sobre todo que se respete un poco las zonas históricas de nuestra isla y de las islas en general desde aquí podemos ver que queda un poco de la muralla que usaban para delimitar lo que es la zona o sea lo que es el cementerio, la necrópolis aunque también esto que vemos aquí es una colmena la gente del pueblo de Arteara aprovecha los truncos vacíos de las palmeras para usarlas como colmena y le ponen una ala encima y solucionado otra curiosidad que leí fue que las que tienen crespo negro son porque es como si estuvieran de luto porque su dueño ha fallecido y no se vuelven a utilizar más y no se vuelven a utilizar más todas las palmeras que están en diluНе podéis hacer en la primer en thr Ohhh Gracias por ver el video